A ver, larga la rueda Tengo un neumático, boludito ¿Cómo me lo equipo? Cuatro Somos los reparadores Somos los reparadores Yeah, yeah, yeah No, pero si llegas a cerrar Ponele en los leones Cierro el radar Sí, mira, no voy a ir ahí encima, perros Lo voy a elegir, lo voy a elegir Depende de cómo vayas No, 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 lo voy a elegir Voy a seguir mi corazón Bueno, vamos a elegir entonces, gente, en esto Equipamiento de curación ¿Granche el tocó? Ok ¿Jugamos? Bueno, la cualquiera está no curada Sí, está gran Sí, sí Está con un color rarísimo No sé si lo vieron Ah, depende del clima vale Se ve súper lindo Depende del clima también El que le tocó a vos sería peor A ver, ¿qué carajo gracia tiene el kit? Si no me puedo autocurar con los kits, boludo Es que te dije gato, el kit no lo podés usar vos Pero es una mierda, boludo Entonces, ¿para qué voy a elegir el kit, boludo? Si no me puedo autocurar yo Claro Es una mierda, boludo La re cagaron La idea era que con el kit podías usar las vendas para curarte No está bien Está bien pensado Sí, está bien pensado Porque cuando vas a final de sol No, que me devuelvan en mi dinero ahora Que me devuelvan mi dinero Está raro que nos haya quejado Me re cagaron, loco, con el kit La peor clase La peor clase, gato Es el de curar A ver, vamos a ver Vamos a ver Igual Que capaz Revivo a mis amigos rápido, eh Tardás 8 segundos en revivir Y el normal Sin kit son 10 segundos Me cago en los 2 segundos, boludo Por eso te digo O sea, no Para mí no vale la pena No vale la pena No vale la pena el de revivir ¿Tendrá gente acá? A ver, por cierto Con tenerla en la mochila Cuesta te da para curarte más No es necesario No, gente No sirve para nada A ver Ah, mirá Escuchen Sí, cura más, boludo Escuchen También mejora la efectividad De las vendas Los kit Y los botiquín Cuando se aplican Al portador Y a sus compañeros de equipo O sea, te curan un poco más Las vendas, boludo No te curan al máximo Pero te curan un poco más Te curan más Pero no más rápido, gato Bueno, pero te curan más, gato Pero yo no quiero que me cure más Quiero que me cure más rápido Pero te curan más No, no ¿Tú sos mecánico? Sí A ver, sacate una rueda Queremos ver la rueda Queremos ver la rueda A ver, larga la rueda Tengo neumática Valorita Tomámoslo equipo Cuatro Se ponen en cuatro Somos los reparadores Somos los reparadores Somos los reparadores Y acá la puedo poner A ver Tomá, a ver ¿Cómo lo aplico? No puedo ponerla Y no Sí, mirá Sí, puedo, puedo Ahí va, ahí va ¿Puedes? Ahí va Ah Eh, eh Ah Se cayó una rueda Se te salió una Pará, loco Pará ¿Por qué sacaron todas las ruedas? ¿Por qué sí? ¿Por qué son así, boludo? Me desmantelaron mi coche, boludo Me desmantelaron mi coche, boludo ¿Por qué te dan una estación de la gato? Loco, me desmantelaron mi coche, boludo ¿En qué se transformó esto, boludo? Estamos en un barrio jodido, boludo Ay, ay, ay Claro Mirá lo mecánico Mirá lo mecánico Sí, sí, sí Pará, pará, pará Correte Correte vos Dale, correte Boludito Ahí está Ahora ponéle la rueda Pero no tengo rueda yo ¿Quién tenía a Gabby? Yo, yo, yo tengo Ponga, ponga, ponga Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va a poner el amigo No Correte ¿La ponés vos? ¿Cómo hago? Apriétela en la mano Cuatro Cuatro Y de con la casa Somos los mecánicos Auto Auto Ojo, ojo, ojo Aaaaaaah ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, boludo? Dame una explicación lógica para que un chavo salga volando así, boludo ¿Cómo salió volando, pobre? Ay, me marié A ver, a ver más ¡Oproto! Tomar, eh No sabés que estamos acá Te damos ¡No! Ahora lo veas Nos gustó la emotional ¡Ah, le pegué, un tiro! Le pegué, tengo un cargo, gente ¡No, le pegué, un tiro! ¡No, le pegué! ¡Sí! Te pegaron igual, ¿eh? Somos los mecánicos Somos los mecánicos Somos los mecánicos Dale, vamos, vamos, vamos No, 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 deje el arma Vayan, 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 yo me encargo de esto Dale Me confundí, me confundí Espérenme que me confundí Listo, listo, vamos Vamos Es que ahora pusieron un botón En los autos que sale el asiento para arriba Es verdad, se puede eyectar Míralo, 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 míralo Le voy a pegar un tiro, un jecho ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está? Esa partida está repulenta Con el sub da vuelta Radar, ¿puedo tener radar, Bey? Sí, no hay nadie ¿Punto? Me agarra por la izquierda Está yendo para la derecha Está ahí todavía, no sé si lo ven ustedes ¿Dónde está? Ha marcado en amarillo Le veo el arma Ahí está Lo bajé, lo bajé Ah, no Ahora sería ideal Un mortero para ir arriba ¿Un mortero? O un dron No, pero el dron no podés disparar ¿Qué haces con el dron? ¿Pero ves cuántos hay? ¿Te acordás? ¿Cuatro? Eh, hoy estaba bueno que metan algo así Con el dron, eh Mortero, 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 mortero Ok, eh, amarillo están, ¿no? Creo que en frenado y no cerro en la isla, que lástima Ahí están Se asoman de naranja arriba Finaban por ahí, eh Ojo, ojo Naranja arriba Me pega ¡Oh! Headshot ¿A quién? Al de la montaña 110 metros Acá tiraron humo los chabones estos Ojo ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Meidy! 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 ¿Por qué estás ahí? ¿Aparecieron? ¡Vale! ¡Bajé uno! ¡Aparecieron! ¡Me quedan veinte balas! ¡Dale, dale, dale! ¡Hay que luchar estos! Fal de verde De izquierda ¡Está atrás, boludo! ¡Miré todos, creo, ¿no? ¡Me estoy a curar! ¡Queda uno! ¡Me estoy a curar! ¡No puedo creer más! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡No sé de dónde! ¡Sí, de izquierda, de izquierda! ¡Mierda! ¡No puedo creer más! ¡Me estoy bien de izquierda! ¡Están pisados los abajo! ¡Me tiran gatos los tumbos! ¡Me tiran de izquierda! ¡Me tiran de izquierda! ¡No tengo más balas! Es solo de arriba, amigo Quédate quieto, quédate quieto, boludo Me quedo quieto, me quedo quieto ¿Bajamos? No necesito lootear, yo no tengo nada O sea, cero balas, ningún arma Vale Yo me voy Vienen por la izquierda estos, por ahí Más adelante de rojo vienen Baja Bajo, ya no lo veo De arriba, tengo uno arriba, chicos Sí, lo sé, lo sé, lo sé Quiero ver si lo puedo matar a ese, ¿sí? Marcado Por si no lo ven Lo veo, lo veo ¿Tupado uno? ¿Lo bajaste? ¿Azul? ¿Muerto? Ok Queda el del tractor, ¿no? No, más atrás ¿Cómo no me marcó ninguna muerte de los acá? Guarda el de arriba Apunta Ahí Justo azul, chicos Apunta para acá En la punta ¿Para quién es la casa? Besado en la azul, boludo Baja de ahí ¿Para quién? ¿Para quién es la casa? ¿Para quién es la casa? Vamos Tenemos que movernos now, chicos Vamos Qué pesado el arriba, men Mientras la derecha 15 ¿Por abajo? Arriba Arriba, boludo A ver, si vos querrino ya por la izquierda va a hacer algo ¿Qué? ¿Una casita ahí, marcado en zona? ¿Qué es eso, boludo? A ver Voy a tomar acá el gatón, rojo Aquí va rojo Vamos, vamos, vamos El de arriba está entretenido pegándole a la derecha No, al de verde está pegando Nuestro amigo bajó uno, de derecha Acá aprovechar ahora Azul, 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 azul Hay dos Apúntalos arriba Sub Vamos Están viendo con otros Su, arranco con otros Cuidado, sub Con la montaña está apuntando Lo veo, perro Tiene escudo los arriba, boludo Tengo que tener el kit en la mano para revivir rápido Tengo que tener el kit en la mano para revivir No, en teoría no Tiene uno por zona de fuego, la de azul Pesado, insopuestable No, al de arriba, son dos encima Pero queda más gente En rojo tiene que quedar gente Ahí hay gente, en rojo Sí, sí, sí Que son los que bajaron Se tiraron, se tiraron, se tiraron ¿Los dos? Sí, uno Guarda derecha Guarda derecha Hay que ventajearle a estos Ya, ¿qué hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Atra vez el aero? Sí Guarda derecha, baby Derecha tiene que aparecer gente No tengo nada yo para tirarle, boludo Se fue, se fue Lo maté, lo maté, lo maté ¿Tiene humor? No vaya, no vaya No, pero no dije Dice que no vaya Deseé cuatro No Derecha están los que quedan Atrás de esa montaña ¿Cuántos son? Son tres Encima me cae bien Tranqui Acá veo uno, derecha Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¿Vos a la derecha? Eso Estoy por alto Hay que puyar ya, sub ¿Vos tenés sumo? Esto, 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 esto No, no sé qué es Para en la zona Bien, baby, bien, baby Tengo altura Bien, baby, me gusta Tengo altura Me gusta Con altura Están justo acá, derechito ¿Cuántos son? Ah, no, no Están acá, están acá ¿Tengo un boss? No, no, están acá abajo, sub Los veo, están en el nivel ¡Hatchot! ¡Gámelos! Abajo, abajo, sub, ahí ¡Tengo uno acá! ¡Cuidado, baby! ¡Aquí, mierda, la arranca! ¡Acá, sub, acá, sub! Están los dos ahí ¡Aquí, mierda, la arranca! ¿Qué manzan a nosotras? ¿Están delante mío? ¡Sus, me puedo tomar derecha yo! ¡ meter la barra! ¡Vamos, equipo! ¡Sí, señor! ¡Oh, yeah! ¡Qué partida, loco! ¡Qué partida, loco! ¡No está muy fácil esto, loco! ¡No está muy fácil esto, loco! ¡Tres pollos! O sea, yo me saqué uno en sol y... ¡Ay, se desconectó! Y no pudo ver que ganamos. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Gente! ¡Oh! ¡Está buenísimo, loco! ¡No! ¡Ay, se desconectó! ¡Ah, sí! ¡Así, se desconectó! ¡No!